Villahermosa, Tabasco, 3 de abril. Arturo Núñez Jiménez reprobó que los diputados del PRI hayan utilizado su mayoría en el Congreso local para reformar la Ley de Seguridad Pública, pues esa modificación no sirve más que para darle privilegios y prebendas a un grupo de altos funcionarios. Ello, señaló el candidato de la izquierda tabasqueña, integrada por PRD, PT y Movimiento Ciudadano, va en total detrimento del resto de los empleados públicos a los que han lastimado, corrido, bajándoles el salario o amenazado con despedirlos si no votan por el candidato oficial. Me parece aberrante que en las condiciones en que está Tabasco se haya aprobado esta reforma a la ley, que es un madruguete en plena Semana Santa, acusó Arturo Núñez, quien además de pronunciarse por derogar inmediatamente esa modificación, dijo que con ello se ofende a los tabasqueños y queda demostrado una vez más a quién sirve el PRI desde el Congreso del Estado. Recordó que una y otra vez, utilizando su mayoría en el Congreso local, los diputados PRIistas han aprobado leyes que han sido enmendadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a la mala técnica jurídica utilizada para ello, así como por su desapego a la Constitución. Cabe recordar que en pleno proceso electoral, el PRI aprobó la modificación a la Ley de Seguridad Pública, que contempla brindar protección a exfuncionarios, encabezados por el gobernador, el secretario de Gobierno, el Procurador de Justicia y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, hasta por seis años después de su mandato. Las críticas de los partidos de oposición y ciudadanía en general no se hicieron esperar, ante la falta de explicaciones precisas relativas al impacto económico que traería para las finanzas estatales, además de no especificarse por ejemplo qué tipo de seguridad se les otorgarán ni tampoco la cantidad de guardias y vehículos que se les brindarán a cada funcionario. Los votos que avalaron esta impopular reforma a los artículos 74, 75 y 76 de la citada ley fueron los de los 16 diputados del PRI, uno del Partido Verde Ecologista de México y uno más del PANAL, argumentando que dicha garantía no constituye un privilegio, sino una necesidad y aliciente para que los servidores públicos a quienes se les brinde protección desarrollen sus funciones con mayor seguridad, compromiso y profesionalismo en el combate a la delincuencia.